Estimados colegas, bienvenidos a todos. Y había preparado nuestra contribución al Foro Internacional de la Migración. Y muy agradecido a los que han viajado mucho por estar aquí con nosotros y los que han observado Ramadam y lo están observando para darles todos los deseos y las bendiciones de este mes. El Castillo de Dublín, donde estamos, era el centro de administración británica aquí en Irlanda. Y cuando nos lo volvieron a devolver, hace 100 años justamente, era el nacimiento de nuestro estado irlandés soberano. Entonces, esto lo celebramos siendo los anfitriones de la Cumbre Mundial de la diáspora, organizado por el gobierno nuestro y la OIM. No hubiéramos podido llegar a donde estamos en Irlanda sin la contribución de nuestros inmigrantes y el apoyo de nuestra diáspora de Irlanda, que nos apoya y nos ha apoyado siempre durante generaciones, nuestra gente irlandesa que se ha migrado alrededor del mundo. Entonces, quisiera dedicar esta reunión a todas las diásporas colectivas por los males que sufren en casa. Son gente fuerte y resiliente. Y para contribuir a lo que sus familiares dejaron atrás y los sitios donde han podido crear sus nuevas casas y sus nuevos hogares. Irlanda es un país de madre patria, un país de patria adoptada. Es decir, reconocemos a los que se fueron de nuestro país, pero también los que llegaron. Y la verdad es que estimamos muchísimo estas relaciones con todas las comunidades que nos vincula a todos ustedes. Y por eso la política de la diáspora es un elemento claro y clave de nuestro trabajo para fomentar el desarrollo. Y la verdad es que nos anima mucho ver la cantidad creciente de países que valoran, como nosotros lo hacemos, los beneficios de ese compromiso y el aborto que podemos prestar a los temas de la política de migración. Y entonces estoy esperando en trabajar con ustedes en el transcurso de los dos días siguientes. Y quisiera invitar a Antonio Vittorino, el director general de la OIM, a que podamos seguir adelante con nuestros procedimientos. Ministros, honorables, distinguidos participantes, bienvenidos a todos. Para mí es un gran placer darles a todos la bienvenida a la Cumbre Mundial de la Diáspora aquí, justo en el centro de la ciudad de Dublín. Permítanme que les agradezco sinceramente ante todos al gobierno de Irlanda y sobre todo al ministro Brophy por su liderazgo. Y tengo que decirlo y creo que al decirlo hablo de parte de todos, su hospitalidad tan calorosa. En 2013, como ya se ha dicho, la OIM organizó la primera conferencia ministerial de la diáspora en Ginebra para reconocer el papel de las diásporas y las comunidades transnacionales como actores del desarrollo. Desde entonces han habido desarrollos, muchísimos desarrollos en el campo de la migración multilateral, en la gobernanza multilateral de la migración, como la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de 2015. El Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en 2018 y próximamente, como el ministro ha mencionado, también nos vamos a ver nuevamente en el foro de examen de la migración mundial. El Pacto nos deja claro una visión de 360 grados de la migración internacional y un abordo holístico a la gobernanza de la migración. Hemos desarrollado juntos unos compromisos claves basándonos en los compromisos fuertes de la cooperación internacional, del desarrollo y de toda la sociedad. Es más, el Pacto Mundial hace un llamado para que haya un enfoque centrado en las personas a la migración, que hace hincapié en la agencia y el impacto de individuos en concreto. Nuestros migrantes que son actores y que se sienten empoderados a través de sus redes y de las capacidades que aportan, puedan llegar a realizar contribuciones muy grandes y las diásperas nos han demostrado que su resiliencia y su deseo de apoyar a sus comunidades pueda llegar a mover montañas. Cuál sea las distancias que les separan ni sus diversidades, tienen este impulso muy fuerte para desplegar iniciativas, respuestas humanitarias y reaccionar de manera eficaz a cual sea la crisis que tengamos por delante. Y hay muchísimos ejemplos en los que las diásperas han hecho prueba de su solidaridad y su compromiso para proteger a sus comunidades a corto y a largo plazo, ya sean en momentos de estabilidad o durante las crisis. En el transcurso de los últimos años hemos visto como la pandemia de la COVID-19 ha impactado muy gravemente a estos hogares, incluyendo a los migrantes. A pesar de esto, las comunidades de la diáspora movilizadas pueden seguir enviando las remesas y otros tipos de ayuda a casa, sino que también comparten conocimientos médicos e información clave sobre cómo mejor responder ante la pandemia. Y las personas que han ido huyendo el conflicto hace poco en Ucrania, sus nacionales alrededor del mundo han respondido proveyendo apoyo psicológico, social y económico a los que se encontraban en necesidad, tanto les abrigo y cobijo y donde poder descansar y hemos visto que los grupos de la diáspora una vez tras otra han hecho prueba de ser socios críticos y nosotros en la OEM seguimos trabajando de la mano con las diásporas alrededor del mundo para crear programas de apoyo y desarrollo para las comunidades en el país de origen y sus comunidades. Estamos hablando de migrantes, no tan solo de la primera generación, pero también un aborto y un aborto inclusivo, inclusivo, trabajando con miembros de la segunda y la tercera generación que tienen muchas veces un gran interés en la reafirmación de sus identidades y tienen mayor acceso a ese tipo de capital para poder llegar al encuentro de sus países de origen. O de sus antepasados y donde viven ahora mismo y eso se va se irá impulsado por más cambios sociales y culturales y nuestras discusiones para trazar el camino para llegar hasta donde estamos ahora ya se han conseguido. Esperemos que como resultado de esta cumbre podamos definir y acordar una agenda futura de compromiso de la diáspora alineado con los objetivos del Pacto Mundial y hemos visto que en los últimos meses han habido múltiples reuniones preparatorias. Para poder captar las necesidades específicas tanto de los gobiernos como las comunidades y las diásporas y a través de estos los redactores de política y los que practican sobre el terreno han creado un plan de acción preciso, pero visionario. A mi parecer, a mi parecer, para poder apoyar el compromiso futuro de las organizaciones de la diáspora excelencia. Nosotros creemos que vivimos en momentos sin precedentes y turbulentas. Podemos ver que hay conflictos muchas veces prolongados alrededor del mundo. La pandemia de la COVID-19 sigue teniendo un impacto en muchos países, incluyendo los menos desarrollados y la necesidad de responder ante la pertinencia incrementada de los impactos del cambio climático y la degradación medioambiental y el desplazamiento de las personas. Se ha hecho cada vez más urgente, con lo cual seguramente habrá retos futuros que nos queden por delante. Sin embargo, tengo esa certeza de que las diásporas van a ser un factor constante y estarán ahí listos para participar y corresponder y responder ante las necesidades de sus comunidades. Les deseo y nos deseo a todos una reunión fructífera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director general Vitorino, por esos comentarios de apertura. Y como el director general ha dicho, las diásporas sí pueden mover montañas. Entonces vamos a volver a darle la bienvenida al ministro Brofi para su discurso de apertura. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Anoche fue la noche del censo aquí en Irlanda. Entonces de aquí unos 100 años cuando se publican esos formularios. Los geniólogos puede que se sorprendan encontrar el rastro de un pequeño grupo de gente distinguida y diplomática de todo el mundo que viajó a Irlanda para tratar estos temas en Irlanda. El primer censo se mandó y el mandato se dio desde este mismo castillo hace 100 años. Y desde entonces han sido récord del movimiento de nuestras personas, nuestra diáspora de más de 70 millones de personas y los fundadores de otra diáspora que han decidido instalarse aquí en Irlanda. El censo es un récord de tragedia y de pérdida, pero también de éxito y de retorno. Estamos hablando del siglo XIX y de millones de personas que han tenido que irse de esta isla. Y en el siglo XX estamos hablando de la transición de un país subdesarrollado a un estado en pleno florecimiento y desarrollo económico. Y ahora estamos pudiendo contar miles de ucranianos que recién han llegado a nuestro país huyendo de su país. Estos migrantes, como muchos que los han presidido, son las víctimas de un conflicto injusto y de las elecciones políticas y morales que se han tomado en otra parte. Y quisiera realmente felicitar a la diáspora ucraniana que ha extendido esa mano a sus paisanos y quisiera recalcar el apoyo de la gente irlandesa a sus esfuerzos. Y esto demuestra que nos quedamos aquí parados, donde siempre hemos estado parados entre el futuro y el pasado. Y no podemos cambiar lo que ya se dio, pero sí lo que está por seguir. Y por eso justamente nos hemos juntado hoy para compartir esa experiencia con nuestra diáspora, refortalecer nuestro compromiso con ellos, que es una tarea vital. Si vamos a poder estar a la altura de los retos y las oportunidades mundiales de la migración, se estima que más de 280 millones de migrantes, un 3,3 por ciento de la población del mundo mundial, vive fuera de sus países de nacimiento y si la comunidad mundial de migrantes fuera un país, sería el cuarto más grande del mundo después de China, India y Estados Unidos. Entonces, las diásporas obviamente incluyen no tan solo los que viven fuera de su país, sino los que tienen vínculos emocionales o de cariño a los países de sus ancestros. Entonces, queda claro que las diásporas ya hacen y van a seguir haciendo impactos internacionales. Las remesas que envían a países de baja renta media son en tres veces la ayuda externa mundial y invierten en sus países de origen y tienen compromisos en cuanto a la transferencia de información. Abren puertas, hacen ya tanto y tienen el potencial de hacer tantísimo más si se les facilita las posibilidades de poder hacerlo y la comunidad internacional sigue reconociendo que tanto importan esos migrantes y esa diáspora. Entonces, podemos ver que el secretario general nombró a un irlandés Peter Sullivan para encargarse justamente de este tema migración y desarrollo y la primera conferencia. Entonces, hemos tenido hitos como la primera conferencia que ya mencionamos de 2013 en Ginebra y el Pacto Mundial para la Migración en 2019. También reconocemos que la movilidad humana no es un fenómeno que se puede estudiar de manera aislada. Y en la declaración de la ONU que se adoptó de manera unánime en 2015, nosotros declaramos claramente y explícitamente que nosotros reconocemos la contribución positiva a los migrantes para un crecimiento inclusivo y en un desarrollo sostenible. En la declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes de 2016, esa contribución positiva lo reafirmamos por parte de los migrantes en sus países de origen y también de destino. Y también hicimos una referencia explícita a la participación de las diásporas en el desarrollo económico y la reconstrucción. Y en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Irregular y Ordenada, nos pusimos de acuerdo para crear las condiciones para los migrantes y la diáspora para que puedan contribuir al desarrollo sostenible en todos los países. Lo que esta cumbre tiene por objetivo hacer, entonces, es enfocarnos en qué tan concretamente podemos trabajar todos de la mano para asegurarnos de que la contribución de la diáspora y los migrantes para el desarrollo se pueda ir fomentando. Y aquí estamos construyendo sobre progresos que ya se han hecho importantes hasta ahora. Y lo más importante es que vamos a poder alimentar el foro de examen de la migración internacional en mayo de este año. Entonces, nuevamente aprovecho la oportunidad de darles la bienvenida a Dublín y estoy esperando con muchísima anticipación lo que podamos lograr en estos dos días. Gracias. Muchísimas gracias, ministro Brophy. Ahora todos los estados van a compartir sus comentarios. Tenemos el honor de contar con la primera contribución del primer ministro de la República de Fiji, que tiene la palabra y que se dirige a nosotros en formato virtual. Saludos desde Fiji. Gracias. 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 millones de venezolanos que el gobierno colombiano ha decidido adoptar con las plenas condiciones y garantías que tiene cualquier otro colombiano. Y él podrá compartir con ustedes nuestra experiencia sobre el costo de cada migrante. Todos los seres del mundo tienen necesidad de alimentación, educación, salud y un techo. No existe motivo que justifique que los recursos destinados actualmente para los migrantes de Venezuela sean menores a un tercio de los recursos que se han destinado a los migrantes de Siria. Adicionalmente, requerimos que este foro compara las distintas experiencias y marcos jurídicos que se han expedido por distintos estados, tomando los mejores elementos de cada uno y de esta manera procurar estandarizar un modelo de estatuto de protección temporal que pueda ser aplicado en distintos países y regiones del mundo para lograr una respuesta mucho más solidaria, que tenga el impacto necesario para que estas personas puedan estabilizarse y normalizar sus condiciones de vida. Colombia pone a disposición su conocimiento y su experiencia. Al igual que Turquía, nuestros dos países se han convertido en muy poco tiempo en los principales receptores de migrantes de dos países fronterizos, Venezuela y Siria. La combinación de estas experiencias, así como la de los países aquí presentes, puede servir para formular un modelo de aplicación mundial. Colombia, a modo de ejemplo, puede compartir su experiencia en el diseño de un modelo pensado en el largo plazo que sustituye a la ayuda humanitaria por la integración y como característica única en el mundo, nuestro gobierno ha ofrecido un permiso de residencia permanente, de acceso al trabajo y también de ciudadanía después de 10 años. En el mismo sentido, estamos interesados en aprender de Turquía, de Irlanda, de muchos de los países aquí presentes, los esquemas que un estudiante de maestría se encuentra trabajando en una comparación internacional, el doctor Kevin Augusto Ramírez ha analizado con conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, él señala cómo en Turquía el Kisilay Card permite esquemas de financiación al emprendimiento que además aseguran que los recursos de la cooperación lleguen directamente a los migrantes para impulsar su capacidad de generar ingresos estables, escalables y sostenibles en el tiempo. Casos como este resultan claves hoy cuando el mundo se encuentra en un momento donde todos los países estamos afectados por la pandemia que todavía no se ha concluido y por esa razón no hay recursos sobrantes en ningún lugar del mundo para ayudar a los migrantes. Ello implica entonces que debemos generar oportunidades para que ellos conviertan sus iniciativas en desarrollos empresariales y en generación de empleos en el país que los adopta. Por esa razón tenemos que reducir al mínimo los distintos eslabones, agencias, ONGs y tantos intermediarios en el manejo de los recursos destinados a atender a la población migrante. Esos recursos deberían ir efectivamente a quienes más lo necesitan. Señoras y señores, sabemos que nuestro encuentro en mayo en Naciones Unidas traerá grandes retos y oportunidades. Esperamos que esta sesión sea de utilidad para acercar posiciones, compartir preocupaciones y sobre todo cómo encontrar soluciones creativas y modelos de atención comunes por el bien de nuestro mundo. Deberíamos continuar trabajando para que todos los autores del sistema internacional se comprometan a desplegar más grandes acciones a favor de las personas más vulnerables basados en estos principios de corresponsabilidad y, por supuesto, permanecer para que nadie se cree atrás. Colombia, como un país madre, pero también como un país adoptado, queremos compartir nuestras experiencias y también queremos felicitarle, ministro, por los esfuerzos, por el liderazgo y por la solidaridad que han demostrado no solo con Ucrania, sino también con algunos otros migrantes de todo el mundo. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias a usted. Gracias, señora ministra. Ahora vamos a dar la palabra a Alan Ganou, ministro de Asuntos Extranjeros y de Comercio Internacional. Muchas gracias, señora presidenta, excelencia, señor Brody, señor director general de la Organización Internacional de Migraciones, a todos los ministros, colegas, participantes en remoto, damas y caballeros. Permítanme, para empezar, expresar mi agradecimiento como gobierno de Irlanda y de organización. Agradecer a Irlanda y a la OIM por haberme invitado en esta cumbre global de la diáspora. Gracias a los organizadores por todas las facilidades que se nos han dado, a mí y a mi delegación, que nos han permitido participar en esta cumbre y por la bienvenida y la hospitalidad desde nuestra llegada a Dublín. Me siento honorado y privilegiado de estar aquí y me dirijo a esta asamblea en este castillo de Dublín, damas y caballeros. La migración se ha identificado como el motor de crecimiento y desarrollo. En todo lugar al reconocimiento de cuestiones transversales, objetivo de desarrollo sostenible, facilitar una migración segura, ordenada y regular, también en las personas en movilidad, con unas políticas migratorias bien gestionadas. Excelencias, Mauricios es una tierra de migrantes, población indígena, han sido las personas de todos los continentes. En línea con el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el gobierno de Mauricios adoptó una política y un plan de acción en junio del 2018 para aprovechar las sinergias entre migración y desarrollo. La política de migración y desarrollo implica a todos los actores con el objetivo de ver ese enlace, esa conexión entre la migración y el desarrollo y también identificando soluciones y enfoques innovadores. El gobierno de la República de Mauricio reconoce que nuestra comunidad de diáspora es un activo muy valioso para nuestra economía. La diáspora de Mauricio está en distintos continentes y debería contribuir y participar en el desarrollo socioeconómico sostenible del país, igual que en otros países. Consideramos que nuestra diáspora no son, entre comillas, los últimos actores, sino que es un activo en otros países. La diáspora puede ser un contribuidor importante en transferencia de competencias, comercio, inversiones, turismo, educación, cultura y deporte. En los últimos años hemos implementado varias medidas que han mejorado los mecanismos existentes para facilitar la implicación y la contribución de nuestra diáspora en el desarrollo socioeconómico del país. Nuestros esfuerzos han identificado y han conectado con personas muy preparadas para que, a su vez, participen en prioridades y programas de desarrollo. Comentaré brevemente algunas experiencias. En noviembre del 18, en línea con el plan de acción, nuestro gobierno, con la oficina de la OIM, inició un proyecto de capacitar al gobierno para fortalecer la conexión con la diáspora. Este proyecto acabó en el 2020 y se hizo un informe en el 2021. La encuesta destaca la participación de la diáspora de Mauricio y el deseo de contribuir de manera positiva en el desarrollo de nuestro país. En segundo lugar, el gobierno de la República de Mauricio y la OIM han participado desde el 2021 en otro proyecto titulado Proyecto de voluntario juvenil de la diáspora de Mauricio, la participación de los jóvenes y el gobierno para capacitar el gobierno y que fortaleciera la conexión con la diáspora de Mauricio. El objetivo de este nuevo proyecto es contribuir a reforzar la capacidad del gobierno para trabajar con los jóvenes de diáspora en nuestro desarrollo cultural y económico. Este proyecto piloto será una buena manera de combinar la vida profesional y personal y permitirá, además, a los jóvenes de la diáspora a venir y a trabajar durante un periodo de tiempo limitado en Mauricio. En su campo de especialidad. Este proyecto de voluntariado será una oportunidad clave que contribuirá a la confianza mutua y al diálogo entre el gobierno de Mauricio y los jóvenes de nuestra diáspora. El gobierno acoge positivamente el apoyo de la OIM y sus conocimientos en la implementación de este proyecto de voluntariado para jóvenes que contribuirá a la confianza, dado que el proyecto será participatorio y beneficiario para la diáspora directamente. Las actividades de voluntariado empezarán en agosto del 2022 y acabarán en marzo del 2023. El gobierno también está en el proceso de, con asuntos exteriores, de coordinar y facilitar las iniciativas de diáspora y de programas para movilizar la diáspora. También para fortalecer los vínculos y crear confianza entre la diáspora y el gobierno a largo plazo. Por último, me gustaría hablar de otra iniciativa para animar a los miembros de la diáspora a regresar al país. Nuestro gobierno ha creado un esquema en 2015, según el cual cualquier miembro que haya vivido y trabajado fuera de Mauricio y tenga las necesidades competencias, el talento, la experiencia y la voluntad de regresar a Mauricio, puede registrarse a este programa. Los miembros registrados pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, tiene algunas excepciones fiscales en distintos ámbitos, también de aduanas, de IVA en las compras de vivienda y de objetos personales, también de propiedades residenciales y en la Smart City o también de desarrollo de vivienda. Un miembro de la diáspora, aunque no sea, no tenga un número de identificación nacional, puede participar en este esquema. Excelencias, damas y caballeros. Las comunidades en diáspora representan muchísima riqueza en cuanto a conocimiento, competencias y capacidad y además son una fuente valiosa de ideas y propuestas para nuevos desafíos que surgen en una comunidad y en un mundo post-pandemia. En este mundo globalizado, interconectado, interdependiente en el que vivimos, necesitamos lo mejor, las mejores ideas, innovación y aplicarlas para tener éxito. Nuestra diáspora, nuestros activos nacionales son una de las principales redes para conseguir este objetivo. Lo que nos trae, damas y caballeros, es que trabajar con la diáspora es un campo de juego que permite compartir las mejores prácticas. Para concluir, decirles que estoy convencido de que tras nuestro intercambio de opiniones regresaremos a nuestros países con una visión más clara de la importancia de nuestra diáspora y maneras efectivas para trabajar y que todas las partes salgan ganando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ministro. Ahora pasamos a Alemania online. Tenemos a su excelencia, la señora Rima Lavalle, ministra de Migración, Refugiados e Integración. Tiene usted la palabra. Ministro Profi, director general Vitorino, queridos colegas, es un honor tener la oportunidad de hablar en esta ocasión. La cumbre de diáspora global es una excelente ocasión de ver la cooperación internacional e intercambiar sobre la implementación del artículo 19 del Pacto Mundial de Migración. También agradecer en primer lugar al gobierno de Irlanda y a la OIM por organizar este evento de alto nivel que demuestra claramente el apoyo de las iniciativas de fortalecer la participación de la diáspora. También agradecer la ocasión de compartir el compromiso de mi país de implementar el Pacto Mundial, los 23 artículos, incluyendo, por supuesto, el 19, que es el que nos ocupa. Las organizaciones en la diáspora son pilar de la sostenibilidad, la inclusión social, la participación política y también el diálogo transnacional son claves. Las consecuencias del ataque a Ucrania por parte del gobierno ruso destacan la importancia de la diáspora de Ucrania en Europa para nuestros esfuerzos de acoger y de dar apoyo a los refugiados ucranianos. Hoy quería destacar la participación de la diáspora en el contexto de integración e inclusión social, en particular en el contexto de las medidas de integración. Para una migración regular y para asistir a las personas que han decidido que cumplen los requisitos y que pueden llegar de manera adecuada a la diáspora, las organizaciones de diáspora tienen un papel muy importante, tiene mucho potencial en ese contexto. Y ofrecen conocimientos, conexiones, por eso, la intérprete se disculpa, pero nos está llegando el sonido duplicado. El comisario de Migración, Refugiados e Integración en la Cancillería Federal de Alemania. Trabajamos en estas cuestiones, no se trata solo de idiomas, se trata de información, instituciones locales, se trata de gestión de las expectativas, se trata de participación social y de mucho más. Nuestra primera impresión y estudios van en esa línea. Ya hemos lanzado un proyecto piloto en Turquía en cooperación con la diáspora turca y siria y pronto ampliaremos la cooperación con la OIM. Por eso, tenemos muchas ganas de compartir, intercambiar opiniones con ustedes en cuanto a objetivos también. Les deseo una excelente conferencia y muchísimas gracias por su atención. Gracias, comisaria. Pasamos ahora a Montenegro. Señor Bradilovich, ministro de Asuntos Exteriores. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, distinguidos ministros, excelencias, damas y caballeros. Es un honor para mí poder presentarles la perspectiva montenegrí en este evento que llega en un momento de incertidumbre y de problemas para Europa y para el mundo. En este contexto y pensando que la diáspora en cierto modo tiene un papel fundamental, estoy convencido de que una mayor cooperación de nuestras comunidades representa un halo de esperanza en estas circunstancias y que nos dará unidad, igualdad y justicia para todos en el futuro. Desde que recuperó su independencia en 2006, Montenegro se ha comprometido en la creación y fortalecer vínculos con nuestra diáspora, con un enfoque sistémico y de futuro con el objetivo de incluir a los miembros de nuestra comunidad en todas las partes del mundo en el desarrollo económico y social de nuestro país. Con ese objetivo, nuestras instituciones han desarrollado un marco normativo para más oportunidades de cooperación y desarrollo de proyectos en asuntos económicos y culturales. Con ello, hemos adoptado la ley de cooperación de Montenegro con emigrantes de diáspora, que resuena nuestro compromiso de incluir la diáspora montenegrina en el proceso del desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Uno de los modelos de éxito ha sido poner en práctica la ventaja corporativa de nuestra economía con miembros de nuestra diáspora, que tiene un enorme potencial para contribuir de manera sustancial al desarrollo general de nuestro país. No hay que olvidar que ahora mismo con la pandemia, la diáspora de Montenegro ha ayudado muchísimo en la lucha contra esta moderna perspectiva de años del gobierno de asuntos exteriores ha sido crear puentes de cooperación con la diáspora. Y eso es uno de los segmentos más importantes de política exterior. En ese sentido, hemos diseñado políticas para potenciar la cooperación económica, educativa, científica, cultural con miembros de nuestra comunidad en el extranjero. Ese enfoque ha generado la creación del Consejo de Cooperación con Inmigrantes de la Diáspora como órgano permanente del gobierno de Montenegro, que forma parte del desarrollo y la implementación de políticas de cooperación con la diáspora, cuyos miembros también son representantes de la diáspora. El gobierno de Montenegro y nuestra diáspora son socios en la misma misión de conseguir el desarrollo sostenible y a largo plazo de nuestro país. En esas líneas no dejamos de animar a empresas en Montenegro a determinar áreas de cooperación económica con individuos de herencia montenegrina y entidades de la diáspora. Por eso hemos organizado conferencias empresariales, mesas redondas y otros tipos de reuniones empresariales. Además, nos comprometemos a seguir participando sistemáticamente con la diáspora en un sentido económico para generar una fuerza a largo plazo que tenga un efecto positivo en los pilares de desarrollo sostenible, sociales, económicos, humanos y medioambientales. Por último, y cómo se recoge en el documento resultante de la cumbre, creemos firmemente que el futuro de la Agenda de Acción Global puede surgir como comunidad entre las economías, también desarrollo sostenible, diplomacia y diáspora. Les puedo garantizar que Montenegro es un asunto, es un sujeto fiable en la comunidad internacional y seguirá con este objetivo y seguirá trabajando en el crecimiento económico del país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro. A Jamaica Next y a la senadora, la honra de Leslie Campbell, ministro de States en el ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. estimado ministro de ministro con profe y honorable señor antonio vitorino dictor director general de la organización internacional por la migración de distinguidos ministros y embajadores señoras y señoras es un honor estar aquí en esta ciudad de dublín para participar en la cumbre mundial de la diáspora y gracias a la oem por su apoyo tanto a la oem como al gobierno de irlanda para facilitar nuestra participación en esta reunión inaugural y muchísimas gracias por la hospitalidad que se ha extendido a nuestra delegación desde que llegamos ayer y es muy muy pertinente que esto se está teniendo lugar en irlanda que ha empoderado tanto a su diáspora afuera y sus descendientes mediante muchísimas iniciativas su modelo es uno que en muchos países incluido jamaica ha admirado siempre y este esta cumbre tiene se tiene lugar en un momento muy puntual y pertinente con respecto a los esfuerzos para el desarrollo multilateral de la gobernanza de la migración desde la primera conferencia sobre la diáspora que tuvo lugar en ginebra en 2013 y el apoyo de el 2019 del pacto mundial que fue un paso en adelante muy positivo y jamaica estuvo entre la mayoría de los estados miembros que con mucha felicidad lo adoptamos y entonces es muy importante que esto se trate en el femi por el nexo entre la migración y el desarrollo y la necesidad de dar visibilidad al papel fundamental de los migrantes y las diásporas a la hora de desarrollar sus países de destino y de origen mediante remesas y transferencias de conocimientos capacidades no queda duda de que la relación entre la migración el desarrollo es complejo la diáspora no es un grupo homogéneo entonces ahí hay que tomar en cuenta varios abordes para poder lidiar con la diversidad las necesidades los intereses y políticos las perspectivas el pacto mundial ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar un abordo integrado a la su gobernanza incluyendo el establecimiento de min de ministerio y de orientación para poder fortalecer a este tipo de programa y red y justamente por esto jamaica sigue desempeñándose para trabajar en la integración de la migración en todas sus estrategias y planes hemos podido realizar una perfilación de nuestro país gracias a la oye me y su ayuda y eso nos ha ayudado tremendamente a la hora de elaborar una base de datos de migrantes para poder aprovechar datos que nos puedan ayudar con el desarrollo de una estrategia nacional y nuestra política y nuestra política un borrador de política nacional de la diáspora presentan marcos superiores para poder implementar todos estos temas y dejar claro estrategias y acciones para definir políticas dentro de las modalidades legislativas institucionales asociaciones continuas con organizaciones como la o y m nos ayuda a fortalecer estos procedimientos institucionales y procedimientos y establecer mejores prácticas para la gestión de estas materias señoras y señores la COVID-19 nos ha dejado claro la necesidad de este tipo de participación de la diáspora y como hemos de estimularlo sobre todo en el caso de emergencias humanitarias y a este fin vamos a seguir examinando nuestro en nuestro gobierno nuevos estrategias estrategias y grupos de trabajo ejes de trabajo para poder fortalecer nuestras relaciones con nuestra diáspora con la perspectiva de poder mejorar nuestra capacidad de respuesta ante este tipo de crisis y esta cumbre la verdad que nos da una muy buena posibilidad para poder compartir políticas de unos países entre unos países y otros y esperamos con muchísima anticipación estas conversaciones tan robustas y los resultados positivos que nos van a alimentar de manera tan positiva el femi que tendrá lugar más tarde más adelante este año y nos deseo a todos una cumbre muy fructífera muchísimas gracias ministro campo ahora pasamos a somalia y a su excelencia mohammed abdi hassan ministro adjunto del ministerio de asuntos exteriores de somalia bueno estamos aquí en esta cumbre mundial 2022 gracias a los anfitriones irlanda y de parte de la república federal de somalia les agradecemos fundamentalmente por habernos invitado aquí y por estar aquí en dublín irlanda con ustedes citando directamente a su excelencia en antiguo presidente de irlanda en 2018 hemos dicho que los migrantes están están marchando ante el ante la música de dos tambores distintos los del país de origen y destino esto la verdad es que lo describe precisamente no lo que nos incumbe aquí en la vida que dejaron atrás en su país de destino y la que han adoptado camino al futuro en su país de destino y nosotros tenemos la aspiración de eminar no nuestra conexión con la diáspora y copiar los modelos de muchos países de los más poderosos en el mundo la diáspora somalí bastante similar y esto lo hemos dejado claro y como dice el paciente acto mundial en su objetivo 19 tenemos que inspirar a estos actores de la diáspora a que puedan capa capa ya que podamos capitalizar estas oportunidades del desarrollo y movilizarlos porque ya vivimos en un mundo donde los ciudadanos puedan actuar como actores de transición entonces podemos ver en muchos países como hemos podido emplear estos activos basándonos en capital humano y esto lo podemos ver en el caso que tiene que ver con la diáspora mundial de somalia y ahí podemos emitir más recursos que toda la ayuda al desarrollo combinado del banco mundial 2020 y podemos ver que en cuanto a las remesas un podemos ver que somalia y tiene manda más remesas no que los somalís lo mandan a nuestro país que la mayoría de los países africanos y cuentan una parte significativa de nuestro pib y estamos tratando de establecer mecanismos eficaces para poder tener una movilación movilización estratégica de los conocimientos de la diáspora y sus redes y queremos maximizar estas contribuciones creemos que ahí podemos llegar a unos desarrollos o potenciales de desarrollo muy significativos si se implementa de manera exitosa y podemos ver que el ministerio de asuntos exteriores de somalia pueda realmente desarrollar esas relaciones con las comunidades de la diáspora entonces agradecemos la facilidad las felicitas la facilitación de la oye me en esta labor para poder identificar la nuestra diáspora y nuestro y ayudar a nuestros migrantes esperamos con mucha anticipación colaborar con los expertos y delegados presentes en esta conferencia para concluir mi intervención tengo la confianza de que esta cumbre tendrá mucho éxito y que nuestros esfuerzos comunes serán fructíferos para todos muchísimas gracias muchísimas gracias ministro adjunto jazán y ahora vamos directamente a las islas filipinas todo lo lo que son junior secretario de asuntos exteriores de las islas filipinas gracias excelencia filipinas como estado líder participante tiene mucho orgullo de poderes participar en este evento como actor de diáspras inmigrantes alrededor del mundo y esto nos ha conllevado a tener este esta distinción como país defensor de los migrantes campeón y hemos podido desempeñar este papel en muchos eventos distintos básicamente lo dijo el secretario general vitorino mejor en la cara de la mujer que se encarga de su mujer de su madre mayor o los que se encargan de nuestros seres queridos en muchos países esos son migrantes y es donde es muy difícil seguir adelante en su país de origen y tenemos que realmente cuidar de los que han cuidado y ahí nos han querido y hemos visto que migrantes muchas veces entran a cumplir este deber más básico de la humanidad de cuidar de uno y de ir haciendo el trabajo que hay que hacer que los países y que las empresas sigan con éxito sin migrantes que tienen esa calidad que de ser vulnerables no que uno se puede deshacer de ellos tan fácilmente no y deportarlos teniendo a tantos de nuestros ciudadanos viviendo fuera nosotros sabemos que estos problemas no lo podemos abordar del todo tenemos que calcular las remesas de filipinos viviendo fuera que cuentan un 10 por ciento de el pib de nuestro país y hemos podido tener más poder adquisitivo en sectores importantes y han mantenido a flote miles y miles de familias que los migrantes dejan atrás en nuestro país la filipina desde la pandemia de los últimos tres años nos ha demostrado el la pérdida financiera de las remesas que no se mandaron nuestro mi departamento repatrió dos millones de filipinos que les acogimos a la seguridad claro pero también al desempleo pero son filipinos que ten que eran integrales a los países de destino donde como hemos tenido que repatriar a nuestros ciudadanos el impacto ha sido una pérdida de productividad y de sustentos de vida y de y hemos visto que nuestros ciudadanos han estado en las primeras líneas prestando su compasión en los cuidados de la pandemia y el nombre de una decencia básica instamos a todos los estados que ejercen su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos no tan solo de la diáspora filipina tan amplia sino de todos los migrantes cual sea su origen y su estado con el pacto mundial como plataforma hemos podido mejorar las iniciativas para las comunidades filipinas fuera del país con la reforma del ministerio para el empleo en nuestro ejemplo mundial ha sido las reformas laborales que hemos podido elaborar junto con alemania hace muchos años y así hemos podido liderar en los debates de el pacto mundial no proponíamos cosas que no se habían puesto a prueba ya no instamos y luchamos para las reformas que ya habían puesto a prueba muchos años antes alemania para poder adoptarlos en nuestro país y para responder a los problemas de la pandemia y la reemergencia de oportunidades tras la pandemia para recuperar lo que se perdió en el incendio viral por así decirlo hemos podido recuperar reintegrar aliviar y recuperar a nuestros filipinos fuera para tener un aborde mucho más justo al despliegue y a la contratación extranjera y la filipina se une a todos los demás estados para apoyar las recomendaciones de la conferencia ministerial de 2013 una década después pero sigue siendo vigente que la diáspora puede conectar los estados las sociedades y cerrar las brechas de información y que podamos empoderar nuestra cooperación con los socios en situaciones de peligro y ayudamos a y agradecemos a la oyeme por haber organizado esta cumbre y el gobierno de irlanda que ha compartido muchas experiencias de migra de migración con las islas filipinas y todos juntos podemos apuntar el camino hacia la reforma porque lo sabemos ambos hemos sufrido esas experiencias pero sobre todo porque ambos ambos nos importan muchísimo este tema muchísimas gracias secretario lox en junio en egipto entonces de manera virtual embajador abdul sarik que es el ministro adjunto de asuntos exteriores de la república árabe de egipto tiene la palabra estamos experimentando dificultades técnicas entonces ahora vamos a india a en señor site que es ministerio ministro de visados en el ministro de asuntos exteriores ministros distinguidos delegados señoras señores quisiera empezar felicitando al gobierno de irlanda el ministro honorable brofi ministro de ayuda para el desarrollo en el exterior y la diáspora honorable director general antonio vitorino por habernos organizado esta cumbre tan útil yo la verdad es que estoy encantado de poder participar en esta cumbre irlandesa que se está organizando muy cerca de la fecha del primer femi que tendrá lugar el mes entrante en nueva york y es con mucha alegría que veo que esta cumbre se está organizando en irlanda donde tenemos a muchos ciudadanos indios viviendo y podemos deliberar el objetivo número 19 del pacto que se enfoca en la diáspora y como se menciona no en el pacto mundial y la adopción la adopción del pacto mundial para una migración segura ordenada y regulada en 2019 realmente resume nuestros compromisos sus principios guía y sus objetivos nos sirven de hoja de ruta a la hora de abordar los retos de la migración india ha firmado este pacto mundial y ha desempeñado un papel bien constructivo a la hora de marcar el marco de gobernanza nosotros realmente situamos nuestra diáspora la más grande y la más dinámica del mundo 32 millones no de ciencias académicos entre plenarios empresarios en personas sanitarias y hemos mediante nuestra diáspora podido contribuir muchísimo a nuestro país y somos el país que más recibe remesas desde fuera y nuestro a abordar nuestro diáspora son cinco seis cuidar conectar celebrar y apoyar entonces queremos realmente cubrir de manera holística todos los elementos de las necesidades de la diáspora darles servicios consulares protección y actividades de extensión y de colaboración después estamos trabajando con ellos para que se pueda crecer la parte filantrópica transferencias de conocimiento y crecimiento y ofrecemos a la diáspora la posibilidad de quedarse conectados con la madre patria y tienen una tarjeta que les da los mismos beneficios que un nacional indio y queremos seguir celebrando el día internacional de la diáspora una vez cada dos años el portal mundial de la diáspora y muchos más eventos por el estilo nuestras misiones junto con otras centros culturales que desempeñan un papel fundamental a la hora de apoyar la cultura india junto con otras organizaciones de la diáspora y nos hemos enfocado en el fomento de la educación en la diáspora al ofrecer en puestos atractivos a los académicos y científicos que viven fuera para que trabajen en nuestras universidades y hemos podido aprovechar la transferencia de conocimientos mediante iniciativas como startup india mate en india y central line india son esfuerzos en ese sentido también hemos lanzado un portal my government que es una iniciativa que de una plataforma mundial a todos los indios para que den sus sugerencias para la mejora gubernamental en todos los niveles de toma de decisión y también hemos lanzado en iniciativas de protección para los migrantes y hemos integrado un portal emigrante que se ha vinculado ahora mismo a los portales de países de contratación más importantes alrededor del mundo y tenemos un portal para asistencia para la diáspora india y un fondo que se llama la indian community welfare fund que es para cuidar del bienestar de nuestros nacionales ya siempre hemos nos hemos centrado en el bienestar de nuestra gente durante los conflictos y los desastres nacionales post pandemia hemos lanzado del ejercicio más grande de evacuación en de repatriación y los hemos repatriado mediante avión en embarcaciones etcétera y por tierra por todo el mundo en ucrania ahora en operaciones genga y en yemen también donde aparte de los indios hemos también repatriado a otros nacionales en este campo de guerra entonces sabemos que esto siempre es un proceso de doble vía tiene que ser simbiótico y tenemos que implementar muchas medidas para apreciar también el hecho de que la diáspora va cambiando con cada generación y tenemos que acelerar este proceso para el avance de las tecnologías las generaciones jóvenes que están en evaluación constante y tenemos que estar a la altura de sus aspiraciones también tenemos que resolver ciertos retos como el del cambio climático y su impacto en la migración y los cambios energéticos y su impacto sobre los trabajos fuera y cómo podemos cuidar de nuestras vidas para y proteger su bienestar hemos logrado mucho a la hora de entrar en colaboración con nuestra diáspora y en contacto con ellos pero es mediante foros como este que tenemos la oportunidad de sentarnos juntos para ir aprendiendo a cuidar todavía mejor de nuestra gente gente india como país puede compartir sus experiencias en cuanto a la gestión eficaz de su diáspora esperemos que estos dos jornadas de cumbre nos van a dar estos aportes valiosos al final muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias secretarios ahí ahora damos un salto a kenya y embajador sandiria mao cbs que es ministro en el ministerio de asuntos exteriores sí muchísimas gracias buenos días a todos señor con rofi señor antonio victorino distingue ministros excelencias señoras y señores es un gran placer de estar aquí representando a la república de kenya y quisiera agradecer a los anfitriones por invitarnos aquí el tema de la migración y las diásporas históricas más importantes del mundo del oriente medio áfrica asia y de todas partes han sido siempre un tema muy importante para el desarrollo mundial de muchos países y los países del llamado nuevo mundo tienen una historia definido por migraciones y diásporas entonces es muy apropiados que estos temas se hablen y se den la atención necesaria en esta cumbre kenya tiene tres millones de que año kenya nos viviendo fuera y dentro de kenya tenemos numerosas comunidades de diferentes diásporas residentes en kenya del reino unido de india de pakistán inclusive de somalía de somalia sudán del sur y zimbabue que después de dos generaciones en nuestro país son básicamente kenya nos locales no y a estas alturas excelencias señoras y señores cuando nos juntamos para acordar los objetivos de la migración el tema de la diáspora y las operativos los imperativos de la migración quedaban claro y tenemos que fijar objetivos claves para ayudarnos a abrir la gestión de la migración para que sea más eficaz menos honoroso punitivo y peligroso y también para acordar en adelantar nuevas acciones para fomentar la contribución de las diásporas a nuestros países y el desarrollo en general sin embargo tristemente lo que hemos presenciado en el siglo 20 hasta ahora ha sido un cierre de fronteras restricciones graves y limitaciones de migración históricas como hemos visto y esto se ha hecho a través de regímenes punitivos de visados y de fronteras que no son sino acciones proteccionistas por países ricos que caracterizan y caracterizan la migración a sus países como menaza a sus sociedades y su desarrollo económico no podría ser nada más lejos de la realidad creo que todos tenemos que tener claro que en la declaración que emanece de esta conferencia no servirá de nada si no reconocemos las realidades a las que se enfrentan las diásporas y los migrantes nuestro mundo a fecha de hoy queda claro que tenemos que realizar un trabajo profundo de introspección para poder darle respuesta a muchas de las preguntas más difíciles que surgen de esta conferencia y que estamos tratando de las vidas de millones de personas en las diásporas y decenas de millones de personas que todavía se encuentran dentro de esta cadena o este ciclo de migración que se da o se sigue dando de manera espontánea y natural alrededor del mundo en este sentido si esta conferencia va a marcar alguna diferencia a la contribución y prosperidad de nuestras naciones a la hora que eleva la disrupción de la migración no gestionada vamos a tener que intensificar nuestro trabajo coordinado nuestros esfuerzos a la hora de gestionar las prácticas migratorias de mejor manera y facilitar mejor la el contacto que tenemos con las poblaciones de la diáspora alrededor del mundo la migración tiene que ser menos amenazante y más humana y tenemos que asegurarnos de que la vida de los que viven en las diásporas sea más acogedora desde una perspectiva africana el tema de la migración es dolorosa ya que la migración africana sigue caracterizándose como no natural desesperada y como proceso retrógrada que no va en sincronización con la pro con el progreso natural de los seres humanos esto no es tan solo desafortunado pero trágico porque priva al mundo del mom de los beneficios inmensos de la movilización de africanos a las sociedades mundiales de la misma manera en que los europeos han migrado por todo el mundo pero es trágico porque he integrado en esta reacción a la migración africana hemos presenciado violaciones enormes de derechos humanos mucho sufrimiento y muertes innecesarios de cientos sino miles de africanos y puede que no mucha gente lo conozca aquí pero la mayor parte de la migración de los africanos se da dentro de áfrica en sí un 86 por ciento y sólo un 14 por ciento se da afuera hacia otros países fuera de nuestro continente es más cabe notar o cabe señalar que la mayor parte de estas migraciones se da de manera legal sin embargo la narrativa en los medios internacionales no de brinwood de 10 facts would bring the world to its senses around the issue of contribution of african migration to global diasporas but sadly the contrary is the case we need to ask ourselves why this reality prevails what is it about african migration that is so antithetical to many governments and non-african societies of the world and because this conference is about diasporas we also need to ask ourselves about the well-being of our diasporas la doctora conferencia sobre diáspora también tenemos que ver qué hacemos con esos grupos de diáspora que también sufren problemas de integración y de apoyo distribuidos delegados esta tarde intentaré destacar con más detalle medidas que Kenia ha adoptado en la para garantizar que los migrantes y la diáspora son acogidos se les permite participan y son empoderados para maximizar su impacto y su capital humano social y cultural tanto en Kenia como en países confío en que estos próximos dos días serán una plataforma valiosa para compartir conocimiento experiencias oportunidades y desafíos para una contribución positiva al próximo foro de examen de la migración internacional y también en contra el progreso de la implementación del pacto mundial y para maximizar los beneficios de la migración y de las diásporas en todo el mundo muchísimas gracias por su atención gracias embajador ahora pasamos a méxico al señor luis reis director general del instituto de mexicanos en el extranjero en el ministerio de asuntos exteriores muy buenos días a todos gracias un saludo gracias gracias quiero extender agradecer 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 méxico méxico país con la segunda mayor diáspora mundial 38 millones de personas de las cuales 6 millones indocumentadas está plenamente comprometido con la implementación del pacto mundial consideramos fundamental promover el diálogo y por ello participaremos constructivamente en los foros multilaterales y debates sobre migración internacional promoviendo una visión más humana de la migración al tiempo que esté inmersa en el desarrollo sostenible nuestra nueva política migratoria contempla la atención de las causas estructurales de la migración a través de la cooperación internacional el desarrollo y el diálogo bilateral regional e internacional la política migratoria de méxico se alinea con los contenidos del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas migrantes sin importar hoy somos el tercer país de acogida de migrantes a nivel mundial y pasamos de ser un país de tránsito meramente a convertirnos en un país de destino si bien los principios rectores del pacto son transversales e interdependientes me permito destacar los siguientes objetivos del pacto además del número 19 mediante el cual se busca crear condiciones necesarias para que los migrantes y puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países por la relevancia que implican en el trabajo cotidiano de nuestros institutos el 14 mejorar la protección asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio el 15 el 16 empoderar a los y las sociedades para lograr la pena inclusión y la cohesión social y el 17 eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración menciono estos objetivos para destacar los temas más relevantes del pacto y las demandas de las comunidades mexicanas en el exterior por lo que el instituto de los mexicanos en el exterior ha desarrollado proyectos para empoderar a las comunidades incluyendo nuestras ventanillas de salud las cuales acercan servicios de salud preventiva y detección temprana de padecimientos a los sectores más vulnerables de la diáspora las cuales además fueron fundamentales para acercar vacunas contra covid a los sectores más desprotegidos los indocumentados en los estados unidos nuestras ventanillas de orientación educativa que facilitan el acceso de la diáspora a la educación superior a través de becas y alianzas con instituciones educativas el programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior que capacita y dota de herramientas a mujeres con el objetivo de que alcancen su independencia financiera mediante el emprendimiento y la creación de empleo y economía comunitaria y con el acompañamiento y mentoría de empresarios mexicanos migrantes la estrategia de participación cívica que busca apoyar a las comunidades en el exterior en el ejercicio pleno de sus derechos políticos que les permita participar en la toma de decisiones en méxico y en los países de residencia la red global mx la cual busca aprovechar el talento el conocimiento de las comunidades mexicanas en el exterior para contribuir al desarrollo de méxico mediante transferencias de conocimiento y de tecnología la ventanilla atención integral a pueblos originarios e indígenas de méxico mediante la cual se brinda atención especializada y transversal en lenguas maternas a las comunidades indígenas y afromexicanas en el exterior por último la mesa interinstitucional atención para familias mexicanas en retorno mecanismo de coordinación transversal a través del cual las instancias del gobierno de méxico identifican e implementan políticas para facilitar el retorno y la reintegración de los migrantes en méxico y con y cuyos resultados también están beneficiando a los migrantes que pasan por méxico o que hacen de méxico su país de destino como pueden ver día con día se trabaja para reconocer e impulsar las aportaciones que decenas de mexicanos y mexicanas migrantes contribuyen a sus comunidades de origen y destino al respecto es fundamental abordar el tema de las diásporas más allá del ámbito económico como bien decía la vicepresidenta de colombia se deben visibilizar sus aportaciones nacionales y globales en el ámbito de la cultura la academia la gastronomía la sociedad civil la política el emprendimiento la ciencia la tecnología etcétera mismas que deben formar parte de cualquier política pública que busque empoderar a las comunidades en el exterior no obstante lo anterior los objetivos del pacto mundial no se podrán cumplir sin acciones y responsabilidad compartidas por ello invitamos a nuestras contrapartes en todo el mundo a impulsar mecanismos de colaboración a fin de fortalecer la cooperación institucional e intercambiar mejores prácticas para fortalecer los servicios y atención que se otorga a las diásporas la atención tomando en cuenta que en una gran mayoría de los casos nuestras comunidades se enfrentan los mismos retos y dificultades en los países de destino la migración segura ordenada y regular no se podrá lograr sin poner en el centro de las políticas públicas al migrante no a la migración y sin invertir en las diásporas en los países de destino únicamente a través del empoderamiento de nuestras diásporas de la mano con líderes migrantes y representantes de la sociedad civil se podrá construir una base para implementar los objetivos del pacto mundial y de esta manera facilitar que las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países muchas gracias muchísimas gracias ahora tenemos al representante de la unión africana al embajador de la comisión africana y al pueblo irlandés por la organización por la acogida y a la o y m por la comisión africana el éxito en reunirnos en esta cumbre global y por supuesto apoyamos los comentarios de los estados miembros africanos que han hablado antes de mí el término áfrica como continente es sinónimo de diáspora más de 200 millones de personas de residencia africana la identidad la cultura la herencia que la diáspora tiene en la contribución económica y social manifiesta la riqueza de la diáspora africana que se tiene que respetar de manera efectiva para el desarrollo los datos y las tendencias destacan 99,5 por ciento de los africanos que emigran en las estadísticas de 2022 reflejan el lugar importante que la diáspora ocupa en nuestra agenda de la unión africana y la importancia de la diáspora se ve reflejada en el acto constitutivo de la unión africana que y cito invita e insta a toda la participación de la diáspora africana como parte importante de nuestro continente en la creación de la diáspora de hecho eso sería la nuestra sexta región en áfrica la unión africana son cinco regiones la diáspora sería la sexta la definición de la diáspora la la estructuración y la sistematización y para crear e institucionalizar esta colaboración efectiva con la diáspora africana seguro que sabrán que la unión africana celebró su primera cumbre de diáspora africana en johannesburgo en mayo del 2012 donde los jefes de estado y de gobierno entre otras asociaciones de la diáspora acordaron la implementación de cinco proyectos de legado de diáspora además de la declaración de la cumbre es decir hace diez años la unión africana tomó la iniciativa marcó el precedente de organizar la primera cumbre los esfuerzos de la unión africana no quedaron ahí en esa cumbre hace diez años sino que el 2 y el 3 de febrero del 2022 se celebró la sesión del consejo general de la unión africana donde se estableció un marco para la diáspora y para la cooperación financiera como un marco de uno de estos proyectos de legado de los que les hablaba y esto llegó después de una discusión de los ministros de finanzas y por supuesto para su operación y para que sea operativo en los distintos subcomités de los representantes la idea es verlo como una institución financiera independiente que opera como una empresa social y que trabaja con otros otras agencias de desarrollo financiero me alegra destacar la contribución de la unión africana los procesos de participación para identificar prácticas específicas del continente detectar las brechas y también en un trabajo colectivo en este marco en recomendaciones y permítanme que destaque cinco prioridades para la comisión de la unión africana para este año la primera capacitación para los miembros de la unión europea seguir avanzando políticas y marcos de trabajo por qué pues porque aunque hay un momento continental nacional y regional de la diáspora hay varios desafíos estructurales en cuanto a la capacidad y los marcos políticos que pueden generar un impacto de desarrollo en la diáspora la prioridad número dos es superar las brechas de información en cuanto a las iniciativas de participación de la diáspora lo que nosotros consideramos las comisiones económicas regionales y también a nivel europeo hablamos del nivel nacional regional subregional y con con la idea de armonizar la diáspora a nivel nacional también a nivel continental y regional la prioridad número tres para la comisión es llevar a cabo estudios de viabilidad de la cooperación financiera de la diáspora francesa planificación de inversión de inversiones criterios económicos y aplicación de los fondos la cuarta prioridad es dar apoyo a las iniciativas del decenio sobre la diáspora va del dos mil veintiuno dos mil treinta y uno y la última aunque no por ello menos importante celebrar con acciones el aniversario el décimo aniversario de la cumbre de la diáspora africana señor presidente excelencias foros como el que nos ocupa en estas jornadas la cumbre global de la diáspora son palancas para crear fortalecer e interactuar con las redes de diáspora que me que mejoran por supuesto la agenda de desarrollo con un mayor vínculo los vínculos más fuertes para la agenda de desarrollo económico y social y lo hacemos en colaboración y por eso estos foros mundiales son importantes son unas plataformas para poder intercambiar posiciones desde la comisión nos comprometemos a contribuir a la cumbre y después al foro de examen de la migración internacional del pacto mundial sobre migración que está previsto para mayo de este año estamos aquí como colaboradores y estamos aquí para seguir compartiendo muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias nos encanta escuchar que su diáspora es la sexta región del continente y ahora tenemos otra intervención intervención virtual el ministro de asuntos ministerio de asuntos exteriores de la república excelencias distinguidos participantes damas y caballeros es un honor y un privilegio participar hoy en esta cumbre global de la diáspora que me gustaría aprovechar para dar las gracias al gobierno de irlanda por patrocinarlo por organizarlo en un momento muy oportuno dado que se está preparando el primer foro de examen de la migración internacional que se celebrará el mes que viene dado que egipto es país de origen tránsito y destino para migración ha adoptado el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular el gcm hemos trabajado para implementar los objetivos de este pacto mundial como el 19 que insta a crear condiciones para que los migrantes y las diásporas contribuyan plenamente al desarrollo sostenible de todos los países de hecho Egipto es un país de origen de unos 10 millones de expatriados y es uno de los mayores receptores de remesas de todo el mundo el año pasado recibió 30.000 millones de dólares norteamericanos el papel de los desarrollos de los esfuerzos de desarrollo de egipto no es solo en términos de remesas no se amplía todavía mes los objetivos de desarrollo sostenible dicho esto quiero mencionar dos iniciativas que estamos implementando en ese sentido la primera es una iniciativa que se lanzó el año pasado para dar apoyo a los esfuerzos en las áreas rurales de Egipto en el marco de trabajo de un proyecto nacional que también se conoce como de vida decente es una iniciativa por su presidente de la comisión de Egipto y esta iniciativa quiere mejorar los indicadores de salud demográficos económicos empoderando a las zonas rurales para contribuir a un desarrollo sostenible y sostenido con las contribuciones de los egipcios que viven fuera del país vale la pena mencionar que esta iniciativa se está implementando sobre todo en las regiones de Egipto que son fuente de migración ilegal la segunda migración perdón el segundo proyecto es una iniciativa de conferencias sobre distintos sectores con expertos egipcios que viven en el extranjero el enfoque es animar a los expatriados egipcios a compartir sus experiencias a contribuir en el desarrollo de la industria del país estos son sólo dos ejemplos de iniciativas pero hay muchísimas más el tiempo no me permite por supuesto mencionar las todas los esfuerzos de egipcio para evacuar a civiles nacionales de cualquier parte del mundo como por ejemplo hemos elaborado expatriado a más de 3.000 egipcios de Ucrania y de países vecinos y con la pandemia del COVID en 2020 pudimos repatriar más de 77.000 egipcios que regresarán al país a modo de ejemplo de lo que el gobierno egipcio está preparado o está haciendo ahora mismo y seguiremos por supuesto apoyando el objetivo 19 con todas las iniciativas y todos los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para los egipcios de la diáspora y los egipcios del exterior muchísimas gracias por su atención muchas gracias y ahora Bangladesh el ministro de empleo y en el ministerio de asuntos exteriores su excelencia señor Brody señor Antonio Vitorino director general de la OIM delegaciones es un placer estar aquí en Irlanda una nación de colores sentido y de una nutrida diáspora que probablemente es más que la población del país un país que por supuesto nos apoyó en la guerra de independencia del siglo esto nos da información adicional de ¿cómo decirlo? de la interconexión de pensamientos mientras estamos aquí compartiendo esta cumbre celebramos 15 años y más de nuestra relación diplomática como les hablaba de la guerra del 71 de liberación yo mismo en nombre de Bangladesh mi primer ministro y hablando de la diáspora decirles que 10 millones de bangladeshis forman la diáspora y la migración algunos en Irlanda por supuesto con ello quiero dar las gracias a la organización de esta cumbre dedicada al objetivo 19 del pacto mundial Bangladesh ha sido o es un país campeón del pacto mundial cuyo primer ministro ha dedicado o ha recibido más de un millón de migrantes y hay grupos de diáspora en todo el mundo el pacto mundial de migración y refugiados Bangladesh también ha celebrado una reunión en Dakar y ha sido pionero del concepto del pacto mundial Bangladesh es probablemente uno de los muy pocos países que tiene un ministerio específico dedicado a la migración y a la diáspora como iremos hablando de distintos temas esta cumbre básicamente se dedica a la diáspora pero yo diría que la migración y la diáspora comparten muchísimos asuntos y no creo que debiéramos pensar de una sin la otra creo que deberíamos aunar migración y diáspora y ahí es donde surgen los problemas habrá debates, habrá discusiones Bangladesh políticamente está plenamente comprometida a dar prioridad a un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad en la implementación del artículo 19 del pacto mundial como país campeón ya hemos redactado nuestro plan de acción nacional para la implementación de los 23 objetivos del pacto mundial incluido el 19 en el ranking mundial con más de 10 millones de personas en diáspora y sexto como receptor de mesas para nosotros es una prioridad reconocer la contribución sostenida de la diáspora en nuestro desarrollo y crecimiento nacional cabe destacar que en los últimos años nuestro crecimiento del PIB ha sido de más del 7% y mucha de esta inercia viene generada por las remesas el año pasado, 2021 fue casi 25 millones de dólares norteamericanos de remesas no todas procedentes de la diáspora mucha viene de trabajadores migrantes y ahí es donde digo que deberíamos mantener ambas realidades juntas y podríamos tener un programa todavía mejor Excelencias, Bangladesh es una de las economías asiáticas de mayor crecimiento e incluso después del COVID las cosas no nos van del todo mal muchos de los trabajadores migrantes han regresado al país nos hemos dedicado a la reintegración a ayudarles, a apoyarles para que puedan volver a salir si así lo desean en el último año muchos de ellos ya han regresado a sus lugares de trabajo pero ha habido una caída en las remesas por supuesto es la consecuencia de todos modos el número de trabajadores migrantes volverán a enviar dinero en breve verán que estoy hablando sobre todo de los trabajadores migrantes porque a mi modo de ver cualquier nacional de Bangladesh que está fuera tanto si es migrante como de la diáspora se tiene que tratar igual cuando pensamos en las cuestiones o en cómo implicarles hemos adoptado lo que llamamos el PIA y es básicamente un sistema de filantropía, inversiones y conocimiento emprendimiento la diáspora ha sido muy activa e interactiva con este programa PIE ahora están regresando hay que recordar algo y es que cuando hablamos de diáspora la primera generación por lo general se fue a otro país es la segunda generación y la tercera generación la que debemos considerar que pueda arraigarse por ejemplo Kunta Quinte regresar a las raíces y ahí es en lo que estamos trabajando ahora mismo el gobierno ha llevado a cabo muchas acciones para que la diáspora pueda regresar al país de origen hasta el momento hemos tenido mucho éxito y este éxito se ha visto con los resultados o con la respuesta que estamos obteniendo de la diáspora mi ministerio se dedica a estar en primera línea de la gestión de todos los problemas relacionados con la diáspora y estoy convencido de que muchos otros gobiernos pensarán en el mismo sentido si hay una gran diáspora se debe considerar tener un ministerio específico porque facilita mucho las cosas señor ministro los incentivos los incentivos para atraer inversiones los incentivos para volver a las raíces que tienen que materializar y el gobierno ha hecho muchas propuestas de incentivos sobre todo para inversiones seguras porque eso es lo que ocurre a gran parte de la diáspora cuando invierte en el país de origen es que muchas veces se pierden las inversiones y hay que garantizarlas así que cuando hablemos en el foro de mayo en Nueva York pondremos sobre la mesa una propuesta concreta al respecto y mientras tanto creo que deberían ya empezar a hacerse cosas para que el bienestar de la diáspora el bienestar de los migrantes laborales tenga la importancia que debe tener también nos comprometemos a crear un hub mundial de la diáspora y un nuevo partenariado que incluiría la voz de la diáspora algo que nos parece muy importante y a ese fin también nos parece muy importante trabajar con la OIM el gobierno irlandés y todos los países que están involucrados en esta iniciativa tengo que recomendar la iniciativa de Irlanda y la OIM justo antes del foro me parece que fue una decisión muy puntual y muy correcta lo de realizar esta cumbre justo antes del FEMI porque el siguiente paso es el FEMI donde se tomará decisiones fuertes y duras y significativas y espero que podamos realmente ir sugeriendo buenas ideas para ir juntándonos todos bajo un solo paraguas por así decirlo y que podamos realmente llegar a cumplir los objetivos del Pacto Mundial sobre la migración del 2023 y gracias nuevamente a todos gracias ministro por la hospitalidad tan buenísima que estamos experimentando hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias ministro Amad y nosotros aquí en Irlanda estamos obviamente muy, muy agradecidos de su intervención. Esto concluye en la introducción inicial de los estados líderes. Vamos a concluir esta sesión con los copresidentes Senegal su excelencia Muchazar ministro del estado que se encarga de los senegaleses fuera del país. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Estimados ministros encargados de la migración internacional. Señor director general de la OIM. Distinguidos señoras y señores. ministros de asuntos exteriores y jefes de delegaciones. Señoras y señoras y señores de representaciones de organizaciones de la diáspora. Señora y señora que que observan observando todos estos protocolos y la gobernanza internacional de la migración es uno de los retos más grandes de nuestras sociedades contemporáneas y es de nuestra responsabilidad colectiva. para gobiernos, organizaciones no gobernamentales, estatales, los medios de comunicación, el sector privado. Todo el mundo tiene su papel que es empañar y ese es el objetivo de el objetivo 19 del Pacto Mundial que tiene como objetivo. Permitir las condiciones para los migrantes pertenecientes de la diáspora puedan contribuir a la prosperidad de avanzar sus perspectivas de vida. Y como yo soy la persona que se encarga de la diáspora de mi país, es muy pertinente que quisiese presentarles y nuestra experiencia y en nombre del presidente de nuestro país y de la asociación africana de haber querido asociar nuestro país a esta cumbre tan importante habernos invitado. Entonces hay que recordar que nuestro país que está co presidiendo el foro Panamericano sobre la migración y co presidente de la del fondo de la migración y el desarrollo. Quiere que estos temas se deliberen sobre seis ejes que hemos podido deliberar durante seis meses. Entonces nosotros quisiésemos que el foro sobre la migración y el desarrollo fortalezca estas discusiones entre el el sur y el norte del mundo. Y es por eso que hemos querido comentar que prosperamos mucho de remesas y transferencias de fondo a pesar de la COVID son tres mil millones trescientos sesenta millones, que es decir un seis coma diez por ciento de nuestro producto interior bruto. Y esto es una realidad que básicamente nos lleva a ir abogando para la reducción de costes de las transferencias que realizan los migrantes de los países de destino a origen. Señoras y señores, permíteme que comparta con ustedes algunas acciones que permiten a Senegal Senegal a trabajar sobre el objetivo número 19 en el Pacto Mundial. Nosotros acabamos de constituir la diáspora como otra región de nuestro país con sus delegados pertinentes. Y es por eso que en el consejo de asuntos sociales económicos de nuestro país hemos tratado de adelantar las iniciativas del presidente Macasal para poder trabajar sobre las competencias de la diáspora en los sectores estratégicas de energía, gas e infraestructura, feroviaria, feroviaria, etcétera, para poder de esta manera aprovechar los insumos económicos que nos hace la diáspora. Y por eso hemos querido saludar la empresarialidad de nuestros compatriotos fuera. Tenemos dos líneas de financiamiento fondos de senegaleses en el extranjero y fondo. Mujeres de la diáspora han podido financiar muchísimos proyectos en nuestro país y hemos podido fortalecer. Es ciento cinco mil cien mujeres en nuestro país entre dos mil trece y dos mil veintiuno. Entonces hemos podido trabajar con la empresarialidad de hombres y de jóvenes y mujeres. Estamos hablando de cinco mil dólares que van destinados a la creación de empresas en nuestros países. Entonces podemos ver que hay una política activa de respaldo de los senegaleses fuera y podemos verlo dentro del contexto de la pandemia de COVID diecinueve. Estamos hablando de un sobre de dos mil cien dólares para refortalecer la resiliencia de muchos compatriotas que viven en el extranjero. Más de quinientos mil de ellos. Entonces sabemos que la presidencia de la Unión Africana ha trabajado con ONG a nivel internacional para crear mecanismos e instrumentos que nos aseguran una migración regular y ordenada. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Saad. Y ahora por fin a Francia y el señor Cristof Leonzi, embajador para migración, ministro para Europa y para asuntos extranjeros. Muchísimas gracias. Señor director general, señoras y señores, excelencias, estimados colegas, la intérprete se disculpa, pero hay eco en la línea. Entonces es casi imposible interpretar debido al eco. La. 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 y 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 entonces estamos trabajando sobre el trabajo de maraques de 2018 entonces podemos ver que obviamente la diáspora y ahí se reconoce como actor principal sobre la migración y el desarrollo para poder crear las condiciones que necesitan para que puedan participar de manera eficaz y útil para el desarrollo de su país de origen y de acojo las diáspora tienen unas capacidades financieras valiosas que sí que ponen al servicio del desarrollo humano según las estimaciones del banco mundial podemos ver y 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 Vínculos culturales y humanos y la diáspora ha podido crear puentes entre territorios y que ha desempeñado desempeñado un papel clave a la hora de trabajar con los canales de movilidad y podemos ver que se pueda crear una narrativa equilibrada y racionales y alertar a las personas, sobre todo las más vulnerables, ante el peligro al que se enfrentan a la hora de emprender. Rutas, migraciones peligrosas. Estoy hablando de trata de personas, tráfico de personas, tráfico de órganos, delito forzoso o contrabando de personas. Entonces hemos de acompañar estas políticas con políticas públicas eficaces y es muy importante que se pueda beneficiar de apoyo legal, logístico y financiero de manera multinivel, multivisión de desarrollo. Y desde esta perspectiva, la sinergia entre diferentes actores, las diásporas y el Estado es fundamental y esperemos que podamos llegar a incrementar el impacto que tenga sobre el desarrollo. Y Francia ha podido crear un enlace constante con la diáspora presente dentro y fuera de sus fronteras. El éxito del proyecto de Conozco, Conozca África, Meet África, apoyando 250 empresarios desde la diáspora, 250 proyectos en el país de origen. Es un ejemplo perfecto de esto que trabajó sobre la base de un hub digital que ha ayudado a muchísimos participantes y desde el dos mil diecinueve. Desde el dos mil nueve hemos estado apoyando el mecanismo senegalés de desarrollo para apoyar acciones de solidaridad para la diáspora, para el beneficio de los que están en el país de origen. Y es un mecanismo de apoyo que ya ha financiado 192 proyectos de infraestructura y ya sigue apoyando 552 iniciativas financieras. Estamos convencidos de que las diásporas desempeñan un papel importante y que es que contribuyen de manera positiva a las contribuciones de los países de origen. Y es por eso que Francia y Senegal han decidido usar este tema como tema clave de su asociación para ir construyendo desde julio 2022 hasta finales de diciembre de 2023. Ya que la presidencia franco senegalés ha elegido el impacto del cambio climático sobre la movilidad humana, también se se plantea de que las diásporas tienen que ser uno de los seis de las seis prioridades. Ya que el pacto mundial es algo liderado por el Estado, sigue siendo abierto a organizaciones de la sociedad civil y representantes de los jóvenes ante otros, sobre todo cuando se trata de los retos sobre las diásporas y Francia estará a la medida de abordar los retos de esta reunión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros co-presidentes, Francia y Senegal y con eso concluimos nuestra ceremonia de apertura. Gracias. 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 Gracias.